Si tú te preguntas de dónde salió, sin mitad del mar y mitad del río Me gusta cantarle a los amigos míos, cántale al viento, al calor y al río Poder llegarte me encantaría, posición política indefinida Relaciones también no prometidas, bebida perfecta, la cerveza fría Y mi discurso es muy sencillo y no está inscrito, pero quien lo quiera saber Yo se lo explico, con la percusión me multiplico, repico y repico Por eso te critico, yo aún no soy fanática de la purdesta Pero sin embargo, respeto tu propuesta, que es analítica, que a veces apesta Que te quede y no haga nada, es lo que me molesta Y así es mi raza, mi fortuna viene la cumbia que descarto yo Así es mi raza, mi folcló venena dentro del corazón Así es mi raza, mi folcló viene la cumbia que descarto yo Así es mi raza, mi folcló Yo no soy rasta, no, ni que lo digo de frente Pero presión en el mar, muy cerca de la gente Como el sol potente, ahora conviviste Cuando el sudor se pone caliente Y a ver que me quemo, en vez del presidente De las mujeres como a la gente aliente No quiero calmarle a los de esta anocente No quiero calmarle a los de esta presente No tengo visa ni pasaporte vigente Pero quiero que mi música llegue a otro continente Y no creo que en inglés, a los que no la entienden Si no puedo, ya cayó Que la música rompente, caliente de frente Pa' que te reviente Y esta música es pa' la gente inteligente Pa' Bogotá, pa' Barranquilla Y me brinda la cumbia porque es sencilla oye Porque es sencilla oye Porque es sencilla oye Porque es sencilla oye Y así es mi raza 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 Tiene la música que canto yo Y así es mi raza 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 Y ella es azul Por el aplauso grande, 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 grande Tributo a la Jagua ¿Dónde está el aplauso para la niña azul? Él haciendo su debut en este cuarto carnaval de Trígana Muchísimas gracias